Cada vez más mascotas son internadas por una amada alimenta. Este alimento seco que le das a diario le produce diarrea, sarro y falta de apetito. Y es muy triste ver que sufran cáncer o cálculos renales por este alimento. Hoy te voy a enseñar a preparar una comida económica, natural y casera que mejorará la salud de tu canino o felino y será más feliz. Es muy importante que guardes y compartas esta receta a todas las personas que puedas y evitemos que las mascotas se enfermen y pasen por los quirófanos. Vas a triturar un kilo de carne molida sin grasa con muy poquito ajo y poquito perejil. Luego raya una zanahoria, luego raya una manzana. Corta una planta de espinaca en pequeños pedacitos. Cocina la carne un rato y luego agrega a los demás sin rupto. No cuesta nada cocinarles a tus peludos, hazlo por ellos y comprometete para que vivan sanos y por más años. En 35 minutos tendrás esta delicia que tus peluditos amarán. También puedes agregar arroz para que te brinda más, no lo recomiendo pero es un ingrediente económico. Los gatos y perros son carnívoros pero también entiendo que no todos pueden pagarlo. Sin duda sumar arroz es mejor que esa basura que viene en bolsa. Y listo, con este alimento verás como tu peludo se vuelve más enérgico, saludable y feliz en poco tiempo. Estoy muy feliz de contarte que desarrollamos un curso de alimentación natural y casera para perros y gatos. Nuestra nutricionista experta que ya han ayudado a muchos peludos.